...de la tijera lucha libre con el Mirri del Guaguancó y aquí desde el mercado de artesanías de San Juan no salen con el triunfo pero si con ese calor del público, si con esa respuesta que debe tener un buen rudo arriba del rin Ah claro que si mira, precisamente por eso, por eso soy el gran continuador de la gran leyenda porque estoy muy bien preparado para darle el gusto a la gente, la gente se quedó con un gran sabor de boca Señores de la tijera, aquí estoy para los que gusten, su amigo el Mirri del Guaguancó Mucha gente se pregunta, ¿qué pasó con los hombres que dieron mucho de qué hablar cuando tomaron estos personajes? Y aquí más que presentes, dicen que andaban acá en diferentes arenas pero hoy aquí presentes con toda esta organización de la delegación Cuauhtémoc Claro, claro que si mira, hemos estado arriba, abajo, hemos estado un poco fuera porque nos estamos preparando para quedarnos ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Por qué? Porque ya quedarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre y con la gran responsabilidad que traigo de este gran personaje hay que prepararse más exactamente para el gusto de la gente pero aquí, aquí estoy preparándome día con día para todos ustedes, gente aficionada de la tijera Muchas gracias y que continúen los éxitos Muchísimas gracias, usted a la tijera Mirri del Guaguancó está con ustedes sepa hemos estado Jessica Ha, 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 ha